Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 16 de noviembre de 2022. Comenzamos con la acción de April que finalizó el día martes a 149,89 y una tendencia alcista de gráfico de una hora pese a la fuerte baja que sufrió desde el inicio de la sesión, desde 153,65, segundo objetivo anticipado por 151,65 y seguido por 155,40. A la baja 147,35, 146,20 y 144,15 con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, esto acá tiene una marcada señal en esa dirección, en tanto RSI se acerca a su zona de equilibrio y momento se mantiene apenas por encima de su línea media. En tanto Amazon finalizó el día martes a 98,86 dólares y una tendencia que también se perfila a la baja en un contexto alcista del papel en las últimas sesiones con soportes en 96,65, 93,35 y 90,65 al alza, 101,20, 104 al cabo de los máximos del día martes y 108,10 con indicadores que también apuntan a la baja en forma mucho más moderada. En este caso RSI apenas por encima de su 50% y momento apenas por debajo de su línea media pero sin brindar señales en verdad en ninguno de los casos. Google en tanto finalizó el día martes a 98,37 centavos una tendencia alcista de gráficos de 4 horas de 1 hora con objetivos en 99,85,90 los máximos del día martes. Luego la zona de 101,15 y 102,55 a la baja, 96,85, 95,50 y 94,40 con indicadores que mantienen en este caso señales alcistas con RSI que se acerca ahora a su zona de sobrecompra que ya tocó en varias oportunidades esta misma semana. Esto clásico con una señal alcista que surge de la mitad del ciclo no terminado a la baja y con momento por encima de su línea media y también apuntando a la alza. Finalmente Tesla finalizó el día martes a 194,26 centavos y una tendencia que se mantiene bajista en la general pero alcista tomando en cuenta los mínimos de la semana anterior. En 177,10 los tercer soportes del día han precedido por 183,10 y 189,25. Al alza la zona de los máximos del martes en 201,30, luego 209 y 216,05 con indicadores que no presentan señales importantes en estas horas. Tanto RSI como aumento se mueven en torno a sus líneas medias y un estocástico que brindó una señal bajista que ya comienza a estar en zona de agotamiento. Agotamiento señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.